Sanela, fuiste madrina de Alexis, hizo una boda padrísima. No pudimos hablar con la prensa, pero cuéntanos qué significó para ti. Ay, preciosa boda, preciosa boda. Vi a gente del espectáculo que hace mucho lo veía. Mina, Coque, Vica, o sea, estaba lleno de gente hermosa del espectáculo. Una vibra súper bonita, todo me gustaba, lo hice, lo bailó. Les deseo de verdad una vida plena, un matrimonio estable, hermoso, por peticiones. Oye, ¿y en su aniversario renovar votos lo han platicado? ¿Nosotros? No, 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 yo no quiero, no, 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 hay que hacer otras cosas, no bodas, no más bodas, no. ¿Tambos ritual, algo? Yo recuerdo que yo cumplí en Cancún su boda. Ah, sí, yo cumplí esa nota, pero... Ya tenemos un lazo afectivo, ¿ya viste cómo nacen los lazos afectivos hermosos? ¿Algo similar? No, no, ya no, no creo que tengan ni el tiempo, ni el tiempo. Si haría algo sería él, yo, Sergio, mis hijos, mis hijas, Mila, y en mi casa, o en algún viaje en viaje, o no, nada así grande. Isabela, ya viene el libro de... Ay, perdón, viene el libro de... ¿Ya salió hoy? Ya salió, habla de Bárbara. ¿Cuál es tu opinión sobre que decían que si Bárbara lo puede demandar? Ah, caray, no sé si lo puede demandar, no creo que diga nada, que merezca una demanda, no sé, no he leído el libro, pero, pues, es una historia que pasó, tienen un hijo. Como decir, no puedo hablar de ella, pues, me parece un poco incongruente. Como, como por qué, como por qué no podrías hablar de una etapa que, de una mujer que te dio un hijo, porque es muy importante en la vida, o sea, y no tiene nada que ver conmigo. No fue en mi año, no, y, bueno, eso es su vida pasada y la respeto y, no sé, pero voy a leer el capítulo. No, nada, nada, Sergio no me pidió mi opinión, no, él escribió lo que quiso escribir y no, no me dejó leer ningún capítulo, no sé, ni mi capítulo, creo que hay un capítulo, espero, que hay, ahí sí se le pone de color de hormigas. Oye, ¿sabe la cuenta de que lo regañaste, de que la pisa, de que estaba grabando? No, porque no, no sabes todo lo que me dice, no voy a repetir lo que me dice, entonces me hace reír, pero sí lo tengo que regañar también. De hecho, cuando no se ve como decir, ¿qué es lo que se le pone? No vi, no vi, no vi, no vi, pues es tremendo, Sergio. ¿Y sabes, a tu casa de Acapulco has podido ir? Sí, no, está, está muy mal, está muy afectada, sí, como todo Acapulco, sí llevamos ayuda. Nuestra defensoría, que es el santuario El Camino y Defensoría Animal, llevamos varios trailers de ayuda a los animales, porque es nuestro trabajo, nos gusta, y están ahí todavía, muchos de mis hermanos no pudieron venir, porque están haciendo labor de ayuda. Sí, pues nuestra segunda casa, nosotros crecimos ahí en Villa Antonio, mi papá murió en Acapulco, y sí, me duele enormemente lo que está pasando en Acapulco. Jamás pensé ver esas imágenes así, pero no sirve de nada, que dijimos, hay que actuar, hay que mover, hay que reconstruir, hay que donar, hay que hacer el trabajo. Ya el trabajo de, ay, llorar, ya pasó, eso sí, ya ahora hay que, digo, nosotros ya mandamos ayuda, pero todos, sumemos todos. No, 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 no. No, no voy a hablar del tema, y menos hoy. Lo que sí les quiero decir es que pronto voy a hacer novela, y eso es otra noticia padrísima que me dieron ayer mi agencia. Juana la Virgen, la misma serie que hizo Jaime. Entonces, wow, me emociona, me emociona poder ahora hacer la parte, pues en esta versión en español. Gracias por venir. Yo quiero robarte tres minutos rápido yo solito, ¿podemos?